Hola a todos, gracias por la espera, bueno antes de comenzar quiero agradecer a todos los que me dieron follow entre el stream pasado y el stream de hoy, a nxxerox, a frule, a jonathan121290, a taza con emociones, a jhcxxx, a mguzman17, a cert000 y a h0ss00312 que acaba de seguirnos hace nueve minutos, muchas gracias a todos, estamos a dos seguidores si no me equivoco de ser afiliados en twitch y pues no me la creo, esto no sería posible sin todos ustedes así que muchas gracias, sin más quiero pasar al tema de hoy, a los que estuvieron en el stream pasado, a los que no nos preocupen vamos a hacer un repaso muy rápido y el video está en el canal, en el stream pasado instalamos Fedora y les comenté que pregunté en la comunidad de Fedora México, específicamente en su grupo de telegram, a que temas consideran importantes para una instalación de Fedora, y bueno después del stream hubo dos cosas importantes que me gustaría mencionar, Shell Valdés dijo que habláramos de qué hacer cuando no jalaba el wifi, la webcam o cosas por el estilo, hola Bracazam, bienvenida así que es un excelente tema el que propuso Shell Valdés y es algo que no cubrimos, así que si les parece vamos a verlo muy rápido antes de pasar a Fedora Silverblue. En el stream pasado hablamos de cómo instalar cosas en nuestra distribución de Fedora e incluso al momento de cómo instalar Fedora les mencioné, miren antes de instalarlo, desde la memoria USB pueden probar que todo les funcione, pero en caso de que algo no mencione que podríamos hacer, en caso de que su laptop o computadora no detectara el wifi o no pudiera activar la webcam pero vimos algo parecida, les dije cómo mi computadora usa drivers de nvidia y como soy software privativo no viene incluido en Fedora, no sé si lo recuerdan los que estuvieron en el stream pasado y como hablábamos de que en Fedora sólo se distribuía por default software libre, si abriamos esta tienda software y todo aquí era libre, descargamos cosas de dos lugares diferentes, el primero era RPM Fusion, aquí vimos cómo activarlo, era tan simple como copiar y pegar esto en la terminal que es, dame permisos de superusuario, si usan Windows es parecido administrador, quiero usar mi administrador de paquetes que así se llama, es una aplicación que administra nuestras cosas, porque quiero instalar y esto que aparece en dos páginas web son los lugares de donde ahora podemos descargar nuevas cosas, tanto una sección que aquí dice Free, que es software libre pero que Fedora por distintas razones no puede incluir, por ejemplo lo que estoy usando para streamear OBS Studio, lo descargué después de agregar esto de aquí, porque usa los CUDA Cores de las tarjetas NVIDIA que no son open source y usa este formatos de vídeo que también no son libres, entonces aunque si es software libre, tiene razones para no estar incluido por default y esta otra de aquí, que es simplemente software que no es libre, software privativo, que significa software libre que podemos acceder al código, usarlo, modificarlo, incluso distribuirlo, bajo ciertas reglas, pero podemos bueno, de aquí fue de donde bajamos los drivers de NVIDIA, de nuevo en Fedora nada más abren una terminal, copian y pegan esto le dan enter, les va a pedir su contraseña porque le estamos pidiendo que nos dé permisos de superusuario y ya, ya tienen acceso a un montón de software que no es libre ¿por qué les estoy comentando esto? porque así como vimos esta guía de aquí de cómo activar los drivers de NVIDIA sudo dnf install akamod nvidia de la misma manera pueden instalar drivers para las cosas que no les funcionen varía dependiendo de equipo a equipo obviamente que quieren instalar porque pues cada equipo podría tener software privativo diferente pero para un ejemplo que sé que va a salir rápido podría poner Fedora macbook, aquí ponen la lab con la que ustedes tienen problemas de nuevo no puedo ser super específico porque va a variar para cada caso estoy seguro que una de las primeras soluciones que van a encontrar va a ser trpnfusion instala esto, si aquí está usualmente se encuentran solo cosas así ¿no? les dice computer y pega esto y no por qué ya vimos, así activamos estos repositorios actualizamos para que ya la computadora los reconozca y después le decimos dame permisos de administrador, voy a usar mi administrador de paquetes para instalar y estos son los drivers de su tarjeta de wifi de una mac después reinician la compu y debería funcionar y bueno de nuevo no les puedo dar como una guía general porque ya es muy raro que surjan problemas para instalar linux pero pues si surgen en una googleada sí ya entendemos que es lo que estamos buscando y es fácil de encontrar y aún así si tienen problemas este pueden preguntarme directamente por discord aquí en el chat o pueden preguntar en el grupo oficial de fedora méxico de telegram estoy segura que también estarán dispuestos a ayudar algo importante y cómo hacemos todo esto si no tengo wifi porque pues necesito internet para poder estar instalando cosas en mi computadora bueno las dos soluciones más fáciles que encuentro son usen un cable ethernet es obviamente lo más fácil pero muchos laptops ya no tienen o quizá no tienen acceso a su modem o a conseguir un cable entonces la otra solución que yo suelo usar es algo que ya he probado y funciona muy bien es en un segundo ya casi todos los celulares tienen una opción de zona wifi de volver esto un modem para compartir el internet simplemente conecten su celular a internet y como pueden ver ahorita que no está conectado la opción está apagada pero ahí hay una opción que dice conexión mediante usb entonces simplemente conectan su celular por usb a su computadora activan esa opción y van a estarle compartiendo internet a su laptop en lo que arreglan esos problemas de triggers de nuevo cualquier problema que podría llegarles a surgir pues estoy aquí para ayudarlos y pueden preguntar también a la comunidad de fedora méxico en su telegram el otro tema que me dijeron que podremos tocar es ahondar en silver blue y es algo que me interesó tanto que es bueno le vamos a dedicar un extremo completo la idea de silver blue fue de tengo un segundo para dar crédito a todos silver touch también del grupo de telegram de fedora méxico muchas gracias así que no sé si hay alguna duda antes de que empecemos si no yo los voy a estar leyendo no se preocupen cualquier cosa me comentan algo a notar es que voy a usar un programa para instalar fedora en una máquina virtual a diferencia del stream pasado donde formate mi computadora y lo instalamos aquí no puedo formatear mi computadora para cada stream que vamos a hacer entonces perdón pero esta vez vamos a usar una máquina virtual ¿qué es una máquina virtual? piensen en su computadora la que tienen aquí enfrente en la que están viendo el stream es otra computadora como esta pero que vive dentro de la computadora que ya están usando es como una minicomputadora que le dice a esta la de enfrente de ustedes que están usando no sé digamos que tienen 8 de ram este oye no te puedes quedar con 6 y me prestas 2 para para mí para la minicomputadora que vive dentro de ti vi que tienes un disco duro de 500 gigas no me daría 50 para crear un disco duro chiquito virtual ahí mismo adentro incluso se puede hacer lo que se llama pass through de tarjetas de video no sé si su computadora tuviera dos tarjetas de video puede decir oye tú solo necesitas una no no me pasas una y ya tendrían una computadora cita virtual con un poquito del disco duro de su computadora principal que le presto un poquito del ram y una de las tarjetas de video no es lo que vamos a hacer así que va a funcionar un poquito más lento pero no es cosa de linux no es cosa de fedora no es cosa de silver blue ni de la distribución es que estamos haciendo una minicomputadora solo con algunas partecitas de la computadora principal bueno pasemos al tema que es fedora silver blue? en el stream pasado hablábamos de como linux es solo un kernel y nada más bueno lo digo como si fuera poca cosa el kernel es como el corazón de un sistema operativo es la parte central que hace que todo funcione pero de ahí linux tiene lo que se llama distros o distribuciones la más famosa y de la que probablemente todos han oído hablar es Ubuntu de hecho usualmente cuando alguien habla de linux es común relacionarlo con Ubuntu porque pues es la distribución más famosa pero hay muchas otras por ejemplo últimamente ha estado ganando popularidad Popoes ha estado ganando popularidad Arch y son distribuciones de linux los que los diferencia bueno todos tienen el kernel de linux en un inicio pero empaquetan sus aplicaciones de diferente manera vienen con default con diferentes aplicaciones su desktop environment o como se ve y como interactuas con la computadora es diferente por ejemplo este es el de fedora usanum 40 como pueden ver tengo un dock aquí abajo tengo aquí mis ventanitas mis espacios de trabajo en cambio en Arch por default viene solo una terminal Arch se ve así y te pide que tu instales lo que quieras que configures todo para que quede perfectamente a tu gusto Ubuntu es una distribución que también usa NOM igual que como estamos viendo aquí pero es una versión más viejita de hecho si nos vamos a... veamos como pueden ver yo en un subbuntu entonces vemos donde podemos ver las versiones supongo que aquí Ubuntu freebors bueno una googleada siempre funciona Ubuntu aún está como en una versión más viejita de NOM tiene el dock a la derecha los espacios de trabajo funcionan hacia abajo y está muy personalizado como pueden ver principalmente se guía por colores morados y naranjas Popoes también usa NOM pero tiene su propio espacio que aquí como se puede notar es como un dock larguísimo con una opción para buscar aplicaciones para mostrar espacios de trabajo para mostrar todas nuestras aplicaciones siento que se parece un poquito más a lo que es macOS y bueno eso tenemos opciones por montones existen cientos y cientos de distribuciones en la que nos enfocamos en el stream pasado fue justo en Fedora es la distribución que más me gusta es personalmente la que yo uso no es la mejor no existe una mejor distribución existe una distribución que cubra tus necesidades y instalamos esta versión de aquí Fedora Workstation esta vez vamos a aprender lo que es Fedora Silverblue un sistema operativo de escritor inmutable no sé alguien en el chat ha oído hablar de Silverblue o tiene una idea de que es o a que creen que se refiere a sistema operativo inmutable y por qué será diferente de Fedora pues averigüemos vamos a avanzar Fedora Silverblue por cierto si querían llegar a esta página lo único que hice fue buscar Fedora en Google y nos fuimos aquí a la sección de Silverblue como pueden ver Fedora ofrece muchas versiones la de para trabajar en un escritorio esto es lo que instalarían en una computadora normalmente para si van a trabajar en un servidor para el internet de las cosas ediciones de Fedora emergentes conozca el futuro de Fedora que son CoreOS y Silverblue lo que veremos hoy y bueno también tiene spins ah que miren esto era ideal como para mostrarles los diferentes entornos que puede tener una distribución por eso les digo que una distribución es más como instalamos nuestras aplicaciones y la filosofía detrás de la distribución más que como se ve porque de nuevo Fedora por default se ve así como se ha visto en todos mis streams pero si son gente que prefiere esto de aquí es no que prefiere KDE que es esto que digamos se parece un poquito a Windows pero dándole mucho poder al usuario y su principal filosofía es eso es poder al usuario a sus aplicaciones por default usualmente si presionan este botoncito de opciones les da un montón de cosas a configurar y a dejar perfectamente a su gusto y son los dos más famosos existen otros escritorios como xfce lxqt compis cinnamon recientemente Fedora acaba de agregar su versión de i3 también pueden instalar Fedora ya listo con software para cosas en específico esto es como mi distribución de Fedora es Fedora 34 pero viene listo con herramientas y aplicaciones para astronomía para computo neuronal listo para diseño para jugar para músicos para enseñar Python para seguridad para robótica y para ciencia entonces que es Fedora Silverblue si no es algo para para otro tipo de máquinas si no es visualmente diferente y si no es para usos específicos listo con herramientas para formas de trabajo en específico bueno como dice aquí está planeado para ser el futuro de Fedora tal vez el futuro de Linux no que en el futuro no que en el futuro todos usemos Fedora que Ubuntu que que ARCH implementen las herramientas que nos va a dar Silverblue y todos usen un sistema parecido ¿qué significa esto? déjenme ver un segundo a ver si no hay dudas parece que no todo claro ¿qué significa esto? recordarán recordarán si estuvieron en el stream pasado de como hablábamos de Flatpaks esto es una forma de instalar aplicaciones en Linux probablemente sea el futuro actualmente no hay ninguna aplicación gráfica que existe en Linux que no haya encontrado aquí cualquier cosa que se les ocurra buscar tiene un Flatpak ¿qué es esto? piénsenlo como su teléfono con Android o su teléfono con iPhone cuando bajan una aplicación no ven que les diga vamos a instalarte estas dependencias en tu sistema para que funcione ni nada de eso son aplicaciones encerraditas en su propia cajita de ahí no pueden salir y no interfieren con el resto de su sistema operativo ¿cómo saben que eso pasa? déjenme mostrarles por ejemplo sí, aquí está ah hola ¿qué dice el curso del futuro de Linux listo para las clases de Kali Linux? ya tenemos un stream especial de Kali Linux te invito a verlo si no me equivoco todavía está en el canal de Twitch y si no muy pronto estará en YouTube bueno por ejemplo en Telegram digamos que quiero mandar un audio ¿sí? presioné el botón de audio y me dice oye, le permites a Telegram grabar audios y es esto algo que sobre todo cuando cambian de teléfono seguro es algo que ven mucho si quieren mandar una foto por WhatsApp le dicen oye, le das permiso a WhatsApp y a fotos de hacer un puente entre sí y unos poder ver lo que está haciendo lo que tiene el otro porque si no les damos esos permisos cada cosa está perfectamente encerrada en sí misma tiene todo lo que necesita para funcionar dentro y no no toca otras aplicaciones bueno Silverblue es esto es eso mismo estirado hasta todo el sistema operativo a eso se refiere que es un sistema operativo inmutable significa que van a instalar Fedora Silverblue 34 y no se puede modificar bueno se puede pero la intención es que nunca lo modifiquen es un sistema operativo ya bien pensado que en el que todo funciona que van a instalar en su computadora y nunca se va a modificar oye, pero que pasa si quiere instalar una aplicación no? que pasa si quiere instalar OBS para hacer el stream o Visual Studio Code para para escribir mi código para hacer mi trabajo bueno pues la idea es que usen un Flatpak aquí está el Flatpak de OBS aquí está el Flatpak de Visual Studio Code como les dije en esta tienda en FlatHub prácticamente está cualquier aplicación que existe en Linux que quiera y esa es la gran filosofía detrás de Silverblue el sistema operativo no se toca las aplicaciones no tampoco interactúan entre sí todo está perfectamente aislado y eso por un lado es súper seguro sí, significa que nunca nada se va a entrometer con otra parte cuantas veces por ejemplo tal vez está en mi cabeza pero estoy 100% seguro que cuando una computadora con Windows instalaba League of Legends instalaba tantas cosas en el sistema operativo base que la computadora empezaba a correr más lento y de la misma manera no sé una actualización de Windows podría hacer que una aplicación ya no funcionara o una actualización de una aplicación podría darme problemas en Windows piensen que por eso digo que creo que va a ser el futuro de Linux y tal vez el futuro de los sistemas operativos porque todo está perfectamente aislado y nada interfiere con nada y bueno sin más en esta introducción ¿cómo lo descargamos? bueno, ya que estamos en esta página silverblue.fedoraproject.org hay dos páginas importantes que considero que tienen que abrir durante la instalación uno es este documentación y el otro es este descargas documentación porque hay una guía de cómo instalar cómo usarlo cómo bajarle aplicaciones que ahorita lo vamos a ver en vídeo pero siempre es útil tener un lugar a donde brincar con texto y la página descarga para descargarlo de nuevo de nuevo la versión la forma en la que recomiendo instalar Fedora esa que está aquí hasta abajo es con esta aplicación que está hecha para descargarles su sistema operativo en una memoria USB escribirlo en una memoria USB y pues listo solo apagan su computadora encienden desde la memoria USB y la instalan aquí está la aplicación para Linux que de hecho es un Flatpak de FlatHub como pueden ver está la aplicación para Mac y está la aplicación para Windows esta vez no vamos a entrar en esto para no repetirnos tanto pero prácticamente la instalación es la misma que la de Fedora pueden consultar justo el stream pasado y de nuevo esta vez no lo voy a instalar en una computadora de verdad entonces solo voy a descargar el sistema operativo y no voy a usar ninguna herramienta para subirlo a una USB grabarlo y todo eso recuerden lo más probable es que ustedes usen esta arquitectura x86 y en bajo 64 esto es si tienen AMD Intel Nvidia esto es para otro tipo de arquitecturas de PC que probablemente no estén utilizando si si usan algún sistema que saben que no es Intel, AMD o Nvidia pues busquen cuál de estos dos es el conveniente para ustedes lo más probable es que sea este y pues simplemente lo descargamos yo aquí ya lo tengo lo descargué justo antes de empezar el stream y sin más vamos a pasar a la instalación le voy a decir aquí que ya lo descargué que voy a escoger un archivo aquí en descargas tengo mi sistema operativo esto de aquí es si quiero que haga toda la instalación por mí pero no, vamos a hacerlo nosotros y como les decía es una máquina virtual tengo yo 8 GB de RAM le estoy prestando 3 tengo 250 GB de disco duro de almacenamiento le estoy prestando 21 y bueno paso a compartirles ahí está y bueno cualquier pregunta comentario duda que haya surgido los voy a estar leyendo en el chat voy a estar leyendo en el chat no sé no sé hasta ahora qué les parece Silverflu es algo que se ven utilizando o si usan otra distribución o incluso si usan Windows o Mac la idea les parece buena crean que Windows o Mac lo implementan bueno aquí estamos en el instalador voy a instalarlo en español de México y ya me hizo casi todo por default teclado español castellano español latinoamericano es este mi teclado soporte de idiomas español México y uso de zona horaria este está mal América, Nueva York vámonos para acá Ciudad de México y ya solo nos falta decir dónde vamos a instalar el sistema y aquí detectó el disco dura algo muy importante Silverblue es un sistema complejo que crea particiones muy específicas para que todo funcione de hecho vamos a ver un segundo en la guía de instalación instalación por ejemplo en el stream pasado nos preguntaban sobre la partición manual ¿no? como tú mismo decir si quiero que hagas esto con mi disco duro porque yo sé cómo funcionan los discos duros y lo voy a dejar a mi gusto y lo único que hice fue mostrarles la versión default que dije si yo tengo esta partición para el sistema operativo en general está en formato BotRFs aquí está montado en la raíz del sistema en boot que es lo que usa para encenderse lo tengo en XT4 porque Linux aún no puede bootear de un sistema BotRFs y ya el EFI es el EFI en FAT quien ha hecho instalaciones manuales sabrá más o menos qué es esto bueno el primer paso para la instalación manual en la misma guía de Fedora de cómo instalar Silverblue es esto es para la gente que lo quiere intentar y no debe considerarlo una práctica recomendada le recomendamos que usen partición automática si? yo esto lo tomaré como una señal si el primer paso para hacer una partición manual es no te recomendamos que hagas una partición manual bueno a menos que de verdad lo necesiten aquí hay pasos a seguir para asegurarse de que salga bien si no lo ideal es que lo dejen en automático y ya simplemente le dan click a su disco duro así está, ya con la palomita le dan hecho y le damos a empezar instalación de nuevo si por alguna razón necesitan que la partición sea manual hay maneras solo no es nada recomendable y bueno este es un buen momento para preguntas, comentarios todo en lo que hacemos nuestra instalación que si estuvieron en el stream pasado notarán que es exactamente lo mismo que el que Fedora 34 de nuevo esto es Fedora Linux con una capa encima para ver hacia el futuro para cómo se esperan que sean las distribuciones de Linux cómo se espera que se distribuya el software como nuevas medidas de seguridad y para facilitar la administración pero bueno, los leo en el chat en lo que se hace la instalación a menos que no haya ninguna duda o comentarios los leo en los comentarios y los leo en los comentarios y los leo en los comentarios y los leo en los comentarios Bueno, si alguien siguió la guía del viernes pasado y ahorita dice, demonios, formateé mi computadora, instalé Fedora 34 y ahora me dices que sí está muy bien y todo lo que vimos en el stream pasado, pero que el futuro es esto, pues bueno, ahorita veremos cómo funciona, puntos en contra, puntos a favor, y si esto les gusta más, que no los culparía, pues hay maneras de convertir la instalación que ya hicieron en una instalación de Fedora Silverblue. De nuevo, esto es Fedora, solo organizado diferente y planeado para seguir cierto orden y ciertas reglas de cómo hacemos las cosas, entonces es completamente posible convertir una computadora con Fedora en una computadora con Fedora Silverblue, si es algo que les interesa. que les interesa. Publicado. Un saludo. Esplaz. Respiras. Gfriend. Gracias. Vivo que varias personas acaban de entrar al stream. Bueno, en este stream estamos instalando Fedora Silverblue, vamos a ver cómo funciona y por qué creo que podría ser el futuro de Linux. No necesariamente que todos vamos a usar Fedora, pero sí que otras distribuciones como Arch, Ubuntu, tal vez Debian, seguramente Popoes van a implementarlo. Y quién sabe, tal vez incluso sistemas operativos no Linux como Windows o Mac vean las ventajas de todo lo que veremos a continuación apenas termina la instalación. Cualquier comentario o duda, pues puedo leerlos y tratar de responderles. Gracias. 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 Ya nos dice completado Voy a ocultar la webcam un momento Porque aquí hay un botón que dice reiniciar sistema Le damos clic y listo Va a reiniciar nuestra computadora Y ya estamos en Fedora Silverblue Y ya estamos en Fedora Silverblue Vamos a configurarla De nuevo, si estuvieron en el stream anterior Verán que es exactamente lo mismo Privacidad, que si queremos que Fedora pueda ver nuestra ubicación geográfica Por eso hay que decirle que sí Si esto les molesta, pueden simplemente apagarlo y listo A diferencia de Windows con sus mil cosas de privacidad Que algunas se pueden apagar y otras no Y demás, aquí Esto es todo lo que hay de privacidad Si apagan esto, listo No hay nada más que en lo que los espían Podemos conectar una cuenta de Google Microsoft, Nextcloud, Facebook Si queremos, vamos a darle a emitir esta vez Y a crear el usuario de nuestro computador Aquí su nombre completo Y aquí es el nombre de su usuario Pueden escoger una imagen Y una contraseña Recuerden usar contraseñas seguras Esta vez es solo esto Porque estoy en una máquina virtual Y listo Y listo Bienvenidos a Fedora Silverglue Nos dan exactamente el mismo tour Que vimos en la instalación de Fedora 34 normal Podemos pulsar actividades para ver todo lo que está abierto Podemos organizar nuestras aplicaciones Moverlas aquí Moverlas de acá Bueno, esta vez no porque es una máquina virtual Pero si la instalan en una lab Pueden usar gestos Igual que en Mac Para Con tres dedos irse hacia aquí O con tres dedos estar cambiando Entre espacios de trabajo Y eso es todo Esperemos que disfrutes Fedora 34 Versión Silverglue Y como pueden ver Es exactamente igual A la instalación de Fedora Que hicimos El stream pasado De hecho un poquito más limitado En cuanto a aplicaciones Ahorita Entramos un poquito más en detalle Por qué Pero Bueno, les comparto el escritorio Estas son las listas de aplicaciones En Silverglue Mientras que Hasta aquí Hasta esta aplicación que dice Tour Es todo lo que viene En instalación normal de Fedora Como pueden ver Tenemos la aplicación de fotos De videos Tenemos Scanner Tenemos cajas En Silverglue no Tenemos Webcam Tenemos una suite Este de oficina Para Digamos Es como Word PowerPoint Excel Tenemos una aplicación Para música Y dirán ¿Y por qué En Silverglue no? Bueno Vamos a entrar En detalle A eso Vamos a instalar Rhythmbox Que era la aplicación De música Que vieran Que venía por default En mi Instalación normal De Fedora Entonces Vamos a abrir La tienda Vamos a buscar Rhythmbox Y aún no está Pero no importa Porque aprendimos A instalar aplicaciones Desde la terminal ¿Verdad? Permisos de administrador Quiero usarme Un administrador De paquetes Para instalar Crhythmbox O bueno De esta misma manera Cosas que podrían usar Como Como Spotify No sé Aplicaciones de música Que se utilizarían Vamos a darle Enter Nos pide nuestra Contraseña Y oh sorpresa Me dice ¿Qué diablos es DNF? Comando No encontrado Bien Esto es justo Lo que hablábamos Antes de instalar Fedora Silverglue Fedora Silverglue Es Un sistema Inmutable Significa Que no se puede Si se puede No se debe Modificar Bien hecho Para que nunca Le muevas Y funcione Perfectamente Los que usan Windows Sabrán que Windows cada vez Empieza a volver Más lento Mientras más tiempo Lo tienen Y de hecho Cuando por alguna razón Tienen que formatear Sorprende mucho Como la velocidad Del equipo Aumenta Rápido Bueno Es porque Estamos instalando Instalando Cosas al sistema Operativo Y Fedora Silverglue Si lo permite Pero la idea Es que Nunca lo hagamos Y dirán Perfecto Que voy a hacer Con solo Estas aplicaciones De aquí Pero Justo para eso Existen Los Flatpacks ¿Lo recuerdan? Cajitas de aplicaciones Que se instalan Por aparte En su propio entorno Encerradito Y no se mete Con el sistema operativo Y si recuerdan bien Habíamos dicho Que en Flathop Está prácticamente Cualquier aplicación Que les interese De Linux Entonces simplemente Buscamos Flatpack Le damos a empezar Le decimos Si estamos en Fedora Nos dice Flatpack ya viene instalado Por default en Fedora Lo único que necesitas hacer Es activar la tienda De Flathop Porque de nuevo Fedora solo tiene Aplicaciones Completamente open source No tiene acceso a todo De hecho Si vamos a la sección Instalado Aquí tenemos la respuesta De por qué Aquí hay menos cosas Porque estamos Instalando Flatpacks De la tienda O bueno Técnicamente Repositorio De Fedora Y no tienen Todas las aplicaciones Todavía En formato Flatpack De hecho No hay ninguna Aplicación En nuestro sistema Vamos a abrir Un al azar Vamos a abrir La aplicación De mapas ¿Y cómo sabemos Que es un Flatpack? Porque igual que iPhone o Android Nos dice Qué tantos permisos Tiene del sistema Porque de nuevo No lo estamos instalando Del sistema Lo estamos instalando Aparte Y le estamos dando Permiso De que acceda A algunas cosas Por ejemplo Mapas Puede conectarse A internet Porque pues lo necesita ¿No? Para funcionar Se conecta al internet De esta máquina Y nada más Está completamente Aislado La aplicación De calendario Esta sí Tiene permisos Para Es un flatpack Pero que sí Se mete mucho Con el sistema operativo Se mete a la red Y entra A tu carpeta personal Puede ver tus archivos Y editarlos Y crear archivos De aquí De documentos Lo siento De aquí De documentos De descargas De imágenes Porque calendario Lo necesita ¿No? Para agregar cosas A tus eventos Entonces Lo que vamos a hacer Va a ser Esto ya Usa solo Flatpacks Es justo lo que queremos Pero vamos a agregarle El repositorio De Flathop Donde están Todos los flatpacks Le damos a abrir con Instalar software Le damos click En instalar Nos va a pedir Nuestra contraseña Y bueno Ya Tenemos acceso A todas las aplicaciones Que podríamos querer Aquí hay juegos A wikipedia Para un lector De pdf Firefox Spotify Minecraft Esto es como un photoshop Un emulador De nintendo ds No sé Todo lo que Quieran bajar Aquí está De nuevo Yo uso OBS Uso code Para estos streams Visual studio code Uso teams Para videoconferencias Aquí está microsoft teams Todo lo que puedan necesitar Ya lo tienen instalado Así que ¿Qué nos hace falta? No sé ¿Hasta ahorita Algún comentario o duda? Parece que no Todo claro Bien Entonces Ya dijimos No tenemos Dnf Esa herramienta Que usábamos Para actualizar Para instalar Y desinstalar Aplicaciones Entonces ¿Ahora qué hacemos? Bueno Tenemos Esta cosita De aquí Que se llama RPM Guión Ostri Esto es Con lo que trabaja Fedora Silverbloom Vamos a darle Enter Si no me equivoco Me voy a dar Todas las opciones Y aquí nos dice Todo lo que podemos hacer Por ejemplo Le vamos a pedir Que actualice Nuestra computadora Esta vez No Primero vamos a decirle Si no me equivoco Se llamaba Status Sí Que nos diga Cómo está nuestro Sistema operativo Ahorita RP-3 Status Nos dice Mira Estás aquí Estás en el árbol De Fedora Fedora 34 X86 64 En Silverblue Y estás En la versión 24.2 No sé qué Estamos en una versión Muy vijita De Fedora Silverblue Porque justo en octubre Sale Fedora Silverblue 35 Entonces En todos estos meses Que han pasado Seguro han salido Un montón de actualizaciones Entonces Vamos a decirle A java stream Que queremos Actualizar Y Los que han usado Linux O estuvieron Viendo el stream Pasado Dirán Ok Ya se está Actualizando ¿Por qué no le pusiste Sudo Antes de Para pedirle Permiso Para modificar El sistema ¿No? Y es porque En Fedora Silverblue Casi nunca Vamos a estar Usando Sudo O Superuser Do Que decíamos Que en Windows Es como darme Permisos de administrador ¿Por qué? Porque De nuevo El punto de esta distribución Es que es Súper seguro Porque todo está independiente No puede bajar Nada raro Estamos en el árbol Oficial de Fedora Y simplemente Entra aquí Bueno En el Ostri De Fedora Simplemente entra aquí Ve si hay algo nuevo Si hay algo nuevo Ahí lo Lo instala Y ya No baja nada De ningún lugar raro No Está actualizando Aplicaciones Que quien sabe De donde vengan Simplemente El sistema operativo Se está actualizando Tiene actualizaciones Pues que se actualice Ventajas De que Todo esté Perfectamente Aislado No sé Hasta ahora ¿Qué les parece? ¿Y cuál es su opinión De Silverblue? ¿Se ven usándolo? Si tengan alguna duda En lo que estamos actualizando Todo el sistema Mientras dejan En los comentarios Hay De hecho Justo algo Que les quería mostrar Ignoren eso Lo escribí tratando De mostrarles Todo el escritorio Se causar Ah Se causar Muchísimas gracias Por el rate Y bienvenidos Todos Buenas Les vuelvo a compartir La pantalla Un momento En este stream ¿Cómo andamos? Hola Gorito Hola Marito 3131 Hola Templar Right Saludos a todos Justo en este stream Ah Y gracias Gorito Por el follow I use Arch By the way Pues me gusta mucho Arch Y De nuevo Por el título Ah No estoy diciendo Que todos vamos a usar Fedora TakinuX Muchas gracias Por el follow Y LeafJaper98 Hola C C C Quaker Muchas gracias Por el follow Y Templar Byte De nuevo Muchas gracias Por el follow Ah Les decía No sugiero Que todos vamos a usar Fedora Sugiero más bien Que todas las distribuciones Van a usar un sistema Parecido al de Silverblue Que Vamos a tener un sistema Completamente aislado Inmutable Y de la misma manera Las aplicaciones También van a estar Completamente aisladas Inmutables Nada Se va a meter con nada Pueden pensarlo parecido a Como funciona en Android O en iPhone Que cuando bajan una aplicación En un teléfono nuevo Que acaban de cambiar Y quieren compartir Una foto por Whatsapp Les dice Algo así Como de Ah si Me das permiso Para ingresar a tus fotos Y de ahí sacarla Marita3131 Muchas gracias Por el follow Y pues eso Le tienes que dar permiso Porque todas las aplicaciones Están aisladas Todo está separado Y nada se mete con nada Y bueno Justo lo que les iba a mostrar Es Si estuvieran cuando hicimos El stream Casual Sobre Linux Hablamos un poquito De que Microsoft Hizo una distribución De Linux No una Para nuestro uso Simplemente Es una herramienta Que ellos usan Para su trabajo Y pues Compartieron el software En su GitHub Y Aquí en los agradecimientos Está al Fotonous Project Al Fedora Project A GNU Y Free Software Foundation A Linux From Scratch Y OpenManda La razón por la que La razón por la que el proyecto Fedora está aquí Es porque Para esta distribución Ellos también usan El OS3 No suelen actualizar El sistema Como lo hacíamos antes Con un administrador Con un administrador De paquetes Si está Si usan Arch Con Pacman Si usan Ubuntu O Debian Con APT O si usan Fedora Centos O OpenSUSE Bueno Fedora o Centos Perdón Con DNF O OpenSUSE Con ZIPER Y si usan El RPM O STRI Igual que Como estamos usando Ahorita Por eso No me sorprendería Ver que hagan Algo parecido Con Windows En algún momento SystemD O System CTL Que prefiero SystemD Porque es el único En el que He trabajado un poquito Y sé usar Que usa Este Fedora Silverblue Fedora Silverblue Usa SystemCTL Y tú Sequiker Que prefieres Y bueno Para los que acaban De llegar Usamos Esta herramienta Que se llama RPM O STRI Porque de nuevo Fedora Silverblue No tiene un administrador De paquetes No tenemos DNF No tenemos APT No tenemos Pacman ZIPER Ni nada parecida Tenemos RPM O STRI Que le dijimos Status Y nos dijo En qué versión Estamos Y esta máquina Virtual Acabamos de instalar Así que está Muy desactualizada Le dimos RP Mastery Upgrade Y pues estamos Actualizando 4171 Cosas Entonces Le tomo un ratito Pero Ahí va Maldito Bien bajo 7 Hola Y muchas gracias Por el follow Bueno Acabo de actualizar Y mira Justo que lo comentaste Para reiniciar Y aplicar Todas Las actualizaciones Justo nos pide Que usemos Systemctl Para reiniciarlo No sé Si los que acaban De llegar Tengan alguna Pregunta Duda O comentario Ya conocían Silverblue Aún no ha quedado Muy claro Que es Podemos Cubrirlo rápido Cualquier cosa En lo que esto Se reinicia Y Ya iniciamos sesión De nuevo Esto se ve Exactamente igual Que una instalación De Fedora normal Porque hasta cierto punto Es una instalación De Fedora normal Solo Ajustándose a nuevos paradigmas Que creen que es el futuro Y ya está Vamos a volverle a decir Y nos dice con un puntito Ahora estás aquí Ahora estás en la versión Versión 34.202110823 Del sistema operativo Como pueden ver Es como una versión Mucho más actualizada Los numeritos Se cambiaron bastante Desde entonces Y esta es una de las partes Importantes para Silverblue No solo es un sistema Inmutable No solo La idea es que nunca Lo modifiques Y por lo mismo Nunca nada falla Si algo falla Vamos a poner RPM Austria Para ver todas las opciones Viene con opciones De rollback Aquí está Rollback ¿Qué significa esto? Que digamos Que en la actualización Algo se rompió Podemos movernos De aquí A esta versión Antes de actualizar todo Nada más escribiendo RPM-Ostream Rollback Y listo Nos va a regresar A esta versión Por ejemplo Ayer un amigo Que tuvo que empezar A usar Linux Para la universidad Me comentó Entonces Instale Ubuntu En VirtualBox Y actualicé Y de repente Me dio un pantallazo negro Y bueno Era su primer día Y acababa de Instalar Ubuntu Entonces No hubiera habido Ningún problema En desinstalarlo Y volver a hacer Todo de cero Pero imagínense Que eso le pasa Antes del Proyecto final Antes de la última exposición Antes de entregar Un proyecto muy importante Y simplemente Que ya Le da un pantallazo negro Y ya no ve nada Bueno Solo tendría que escribir esto Y vuelve a la versión De Fedora O bueno De su sistema operativo Justo antes de actualizar No debería tardar mucho Así que si quieren Lo hacemos ¿De cuántas me hubieras salvado De dónde eres bro? De Moraleón Guanajuato En México Sí, ya sé A mí también Esto sí Es un salvavidas Es una gran Gran herramienta De hecho Si quieren Lo hacemos Recuerden que estamos En la versión ¿Qué hacemos para diferenciarlo? ¿Qué se habrá actualizado En estos meses Que usemos El kernel de Linux? Sí Vamos a usar eso De hecho Ya está Pero vamos a mostrarlo Ahorita estamos En el kernel 5.13.12 Y vamos a volver A Fedora Silverblue Antes de que lo actualizáramos Entonces de nuevo 5.13.12 Hicimos un rollback Y de nuevo Esta es una gran herramienta Pero aún así La idea principal De Silverblue Además es que Nunca falle Entonces Es un salvavidas Que si todo está bien No es necesario Y así De rápido Como lo vieron Vamos a abrir Una terminal 5.11 12.12 Estamos en Fedora Silverblue Justo de hecho Cuando llegaron Al stream Justo antes De actualizar Y bueno Simplemente le decimos Que actualice de nuevo Y de nuevo Nos va a poner La versión Más actualizada En la que estábamos Como vieron Nada funcionaba mal De hecho Si le decimos A Ostry Que nos dé El status Nos va a decir Mira Estás en esta versión Más viejita En lugar De en esta Más nueva A la que Ahorita Vamos a volver No falla Pero Esa prueba De mi Tira de pata Que sé Que las haré Bueno Pero Silverblue También Bajo un uso Ideal No permite Que metas La pata Que si Yo también Las haría Y por montones Pero eso Tiene una protección También anti metida De pata Que Ahorita En cuanto otra vez Estemos en la versión Más nueva Vamos a Profundizar un poquito Y como pueden ver Es súper rápido O sea Si fueron como Veinte minutos Solo de Descargar todas Las actualizaciones Pero ahora que Ya las tiene Podemos estarnos Moviendo entre Versiones Como si nada Pero bueno ¿Qué pasa con las posibles Metidas de pata? Que Fedora Silverblue No usa Ah miren De hecho aquí Nos podemos mover También a la versión Que queramos Pero aquí no le estamos Diciendo cuál es nuestra Principal Desde group Podemos decirle Simplemente Esta vez Enciende desde aquí No quiero que Desactualices Y demás Solo Por esta vez Quiero usar Otra versión Pero bueno Lo que les comentaba Silverblue No tiene ningún Administrador de paquetes No tiene APT Como en Las distribuciones Basadas en Debian No tiene pacman Como en las Basadas en arch Ni siquiera Tiene dnf Como Las aplicaciones Las distribuciones Basadas En fedora Solo tiene El rpm Ostream Ostream Y Flatpacks Que de hecho Vamos a actualizarlos Aquí están Todos nuestros Flatpacks Queremos actualizar Si han usado Linux Sabrán O bueno Ahora lo sabrán Que la opción En mayúscula Es la default Entonces Si en mayúscula Está Y De yes Solo tienen que poner Enter Si no lo quieren hacer Ahora si escriben N de no Pero la default De si Y aquí están Todas nuestras aplicaciones Que vienen instaladas Por default Como ven Fedora Esta versión de Fedora Fedora Silverblue Viene con Cero aplicaciones Instaladas En el sistema operativo Todos son flatpacks Todo está Perfectamente Por aparte El sistema operativo Es una cosa Todas las aplicaciones Que descarguemos Son otra cosa Por eso Es para todos los Linux Ah, no Esto es muy nuevo Creo que Fedora Silverblue Hasta ahora Todas estas cosas Solo las hace Fedora No conozco Ninguna otra distribución Para usuarios Porque Pues como comentamos Lo que usa Las herramientas Que usa Microsoft En En Sus oficinas Su distribución De Linux Que ellos usan Para estar moviendo Paquetes Usa también Ostrip Igual que lo que estamos Viendo ahorita Pero hasta donde Tengo entendido O hasta donde Conozco No existe Ninguna otra Distribución De Linux Que usé Ostrip RPM Ostrip Por ahora De nuevo Por eso el título De que creo que Este será El futuro de Linux Quiero creer que Las demás distribuciones Van a implementar Cosas así Si te interesa La parte Del Rollback Ah Justo El rollback Es algo que sé Que también hace Deja Te lo muestro Mi segunda distribución Favorita Que es OpenSusan La versión Tumbleweed Que si conoces O usas Arch Es más o menos Lo mismo Es un rolling release Siempre Tiene Las versiones Más nuevas Creo que lo único Que lo diferencia De Arch Es que A diferencia De que los usuarios Hagan Las actualizaciones Bueno Hagan las instrucciones Para actualizar En el AOR Y que de ahí Sepas que van a funcionar OpenSusan Tiene como un sistema Automatizado Y un sistema De pruebas Para asegurar Que todo te va a funcionar bien Pero eso OpenSusan Tumbleweed Que es un rolling release A C Que tiene opciones De rollback Pero sigue instalando Las cosas A la antigüita Que para ti Puede ser una ventaja O una desventaja Todavía usan Administrador de paquetes Para instalar Las aplicaciones En lugar de usar Flatpacks Y bueno La única otra cosa Que hicimos Antes del write Que de nuevo Muchas gracias Fue La prueba Buscar flatpack En google Para Configurarlo Le decimos Que usamos Fedora Y flatpack Ya viene instalado Por default En Fedora Solo tuvimos Que instalar Esto de aquí Un Los repositorios De flathop Que si no Que bueno Ya instalamos Que si no conocen Flathop Es el lugar Donde están Todos los flatpacks Prácticamente Cualquier aplicación Con interfaz gráfica Que exista Para linux Está aquí Que sea un ejemplo Fedora Que se animen Los demás Espera Si Ya tocaremos A detalle Un poquito De los Pequeños problemas Que todavía Podría uno encontrar En En silverblue Pero si Me encantaría Que los demás Sigan estos pasos Y viene de alguien Que Todavía no usa Flatpacks Que prefiere Los paquetes A la antigüita La suite Xlinks X para FPGA Si tiene flatpack Porque siguen Debian Bueno es súper estable Digo Este también Es súper estable Solo De diferentes maneras Y de hecho Pues Debian Se acaba de actualizar ¿No? Debian 11 Y bueno Ya una vez que Instalaron esto Ya En la aplicación Normal de Numb Software Que si no les gusta No importa Pueden usar La página web De Flathop Ya tienen acceso A cualquier aplicación Y de nuevo La gran ventaja Es que nada De lo que instalen Va a modificar Su sistema operativo Todo Incluyendo las aplicaciones Que vienen instaladas Por default Son flatbacks Todas son cajitas Que no se meten Con su computadora No lo van a alentar No va a haber problemas De dependencias Solo hay dos cosas Está el sistema operativo Que actualizan Con OS3 Y pueden hacer Rollback Con OS3 Y pues sus flatbacks Donde pues está Todo lo que Lo que instalen No sabía Que Xlinks Para FPGA Tenía flatback Que bueno De nuevo Yo prefería Hasta hace poco Un administrador De paquetes Instalar las cosas Pues a la antigüita Pero Pues Eso no significa Que este no sea el futuro Y que creo que Para ahí vamos Y bueno De nuevo Cualquier cosa Que pueda necesitar Aquí está En el caso De ejemplo Vamos a bajar Visual Studio Code Aquí nos dice Es una aplicación Propietaria Viene de FlatHub Y que permisos Tiene en nuestro sistema Alta Se conecta a internet Puede acceder A dispositivos Que conectemos Puede ver Editar Y crear nuestros archivos Incluso esta Se puede salir Del aislamiento Es un flatback Que se puede salir De su cajita Para que no haya problemas De que haya algo Que no pueda hacer Lo ideal es que no hagan esto Pero En una aplicación Como esta Entiendo por qué pasa Si vemos otra cosa Que yo utilizo Como OBS Que ahora que lo pienso OBS Igual y también Tiene permisos Para todo Mal ejemplo Si también tiene que salir De aislamiento Porque pues Está capturando Ventanas Y el si Para música Que de hecho Fedora Silverblue No viene con nada Para ni ver videos Ni escuchar música Entonces VLC es una buena herramienta Puede acceder A nuestros archivos Y a nuestros dispositivos Bien Como pueden ver También tiene permisos altos Pero pide Muchos menos permisos Y de nuevo Nada de lo que estoy instalando Está afectando A mi sistema operativo Para nada Todo está Perfectamente encerradito En su caja Incluyendo el sistema operativo Y nada de lo que movamos Afecta No se va a actualizar El sistema operativo Y van a fallar Aplicaciones Porque las aplicaciones Están encerradas Por su cuenta No se va a actualizar Una aplicación Y va a afectar A mi sistema operativo Porque mi sistema operativo También está Encerrado Por su cuenta No sé Qué les parece Hasta ahora Si tienen alguna duda Qué quieren que cobramos En lo que En la máquina virtual Siempre se me tarda muchísimo En instalar las aplicaciones Así que Mientras tanto Cualquier cosa ¿Qué les está pareciendo? Te evitas un montón De problemas De dependencias Sí Sí Por eso sí Creo que para acá Vamos todos Con todas las distribuciones De nuevo No todo es perfecto Ya Tocaremos Un poco Los detalles Que lo lento que va No es un problema De Silverblue Es la distribución Más rápida Que he usado Pero Sí le di Una máquina virtual Muy pobre Tiene Creo que Dos o tres gigas De RAM Le di muy poquito Bueno Mientras se instalan Vamos a ver Lo último Que hay que saber Sobre Silverblue Nos hace falta Una herramienta Que se llama Toolbox Por ejemplo Los que han usado Linux No sé si han usado NeoFetch No es más que Una aplicación Que te imprime En la terminal Qué distribución De De Linux Estás usando O de hecho Creo que Vim Sí Vim no viene instalado Y pues Puede instalar Vim gráfico ¿No? Pero ¿Qué pasa Con todas Mis herramientas De terminal Que no vienen Instaladas O por ejemplo Go Si viene Sí ¿Qué pasa Si soy programador En Go Y pues Go no viene Instalada En mi máquina De nuevo Este que dice Vim Es GVim Es Vim con interfaz Gráfica No me va a instalar Nada aquí Entonces ¿Cómo resuelvo Todo esto? Bueno Tenemos una herramienta Que se llama Toolbox ¿Qué es Toolbox? Es Una cajita Donde Vamos a hacer Cosas En una instalación De Linux Normal Fuera De De todo Esto Que por cierto Tardó Pero ahí está Aquí tenemos Nuestras aplicaciones De nuevo Aplicaciones gráficas Todo lo que queramos Se puede instalar Aquí tenemos VLC Aquí tenemos Visual Studio Code Todo como Flatpacks Pero bueno Aplicaciones gráficas Ya está resuelto El sistema operativo Ya está resuelto ¿Qué hago con mis herramientas De terminal? Si soy desarrollador Necesito Go ¿Qué hago aquí? Bueno Creamos una cajita De herramientas Y vámonos Específicamente A Al caso De soy desarrollador ¿No? Vamos a crear Una caja Con nuestras herramientas De desarrollo Decimos que sí ¿Y qué va a hacer? Nos va a crear Un espacio aislado Donde vamos a tener Una instalación completa Del Fedora 34 En otras palabras El sistema operativo Que estoy usando Para el stream Esto que ven aquí Sé que puede ser confuso Porque también es Fedora Pero Esto de aquí Nos va a hacer Una instalación completa De este Fedora En una cajita de herramientas En una cajita de herramientas Y vamos a ponerlo a prueba Vamos a decirle a Toolbox Que nos Que nos dé Una lista De nuestras cajas de herramientas Y ya nos dice Mira Tienes este sistema operativo Y dentro de este sistema operativo Tienes una cajita Que se llama desarrollo Vamos a limpiar aquí Que Hay muchas cosas Y vamos a decirle simplemente Entra al Toolbox De desarrollo Bienvenido a Toolbox Un container Donde puedes instalar Y correr tus herramientas Y esta es una instalación De Linux Como cualquiera Que conocen como Ubuntu Bueno este en específico Es Fedora Pero como Ubuntu Arch Es una instalación Que funciona de manera tradicional Aquí si tengo que Pedirle permisos De superusuario Puedo usar un administrador De paquetes Para instalar Aquí que queríamos Queríamos mi fecha Bueno el chat Si queda claro Me gusta instalar paquetes a mano Para mantener los equipos De mi familia Este es un excelente caso Para Silverblue Para Para la familia Les puedes dar un sistema Que nunca van a romper Y que no los va a limitar Porque Pues No sé Para quien lo use Para jugar Puede instalar Steam aquí Aquí está el flatpack de Steam Quien lo use para Trabajar Aquí está Firefox Aquí está Visual Studio Para lo que sea Que lo usen Pues Les va a funcionar perfecto De nuevo Mientras no sea gente Que entre a Terminal Porque entonces Hay que aprender a usar Esta caja de herramientas Entonces sí Es un gran gran uso Para esto Bueno Se tardó con una De los repositorios Pero Ya va rápido Vamos a instalar NeoFetch Todo eso Necesita NeoFetch Para funcionar Pero va Ponemos Y Le decimos que sí Y de nuevo Ahorita estamos En una computadora Con Linux Como cualquier otro Linux Vamos a instalar Gracias. Ya estamos. A ver si corremos nofetch. Aquí nos dice, ya no nos dice que estamos en Silverglue porque no estamos en Silverglue. Estamos en Fedora 34 en una imagen contenida. Ya funciona nofetch. Y podemos instalar BIM. Porque de nuevo esta es una cajita de desarrollo con las herramientas que usamos para desarrollar. sudo dnf install BIM. Le decimos que sí. Este debería ser más rápido. Quien no conozca BIM es un editor de textos. Piensen como un bloc de notas que vive dentro de la terminal. Y podemos correr bien. Ya, aquí estamos. Y va, ya terminamos. Y quiero volver a la terminal de mi sistema operativo. Simplemente le decimos salir, exit. Nos quita el rombito. Nos dice que cerramos sesión. Y ya estamos en nuestra computadora. Que así se llama esta computadora, Fedora. Ya no estamos en la caja de herramientas. En otras palabras, para resumir. RPM o stream. Es para nuestro sistema operativo. Podemos hacer rollback. Podemos actualizar. Tengo un segundo. No sé qué. Ah, puse RMP. RPM o stream. Para actualizar nuestro sistema. Para hacer rollback. Para modificar el sistema operativo como sea que lo necesitemos. Aquí está. Para actualizar. Flatpack. Para todas nuestras aplicaciones gráficas. Utiliza todos mis flatpack. Ahorita ya lo hicimos. Ya no debería haber nada. Y por último. Toolbox. Para todas nuestras herramientas. Son. Cajitas. Con las herramientas que necesitamos. Y las cajitas. Son todo un sistema operativo Linux. También encerradito. Para que no les afecte. Su sistema operativo. O sus aplicaciones. Todo está perfectamente aislado. Y contenido. Y nada se mete con nada. Para que nunca nada falle. Bueno. Aquí. Preguntas. Comentarios. Dudas. Antes de. Pues ya. Estamos cerca de terminar. Cualquier duda o pregunta que les haya quedado. Les gusta. Si creen que. Para aquí vamos. Digo. Microsoft. Ya lo usa. En sus espacios de trabajo. No me sorprendería. Que lo quiera hacer. Windows. Popo es. Por ejemplo. Si los veo utilizando esto pronto. Ubuntu. Se pueden tardar un poquito más. Pero. Integrar algo así. Con sus snaps. También lo veo como algo que pueda pasar. Arch. Lo veo un poquito más difícil. Porque. Una de sus. Más grandes fuertes. Es la. A. R. Pero. Podría encontrar la manera. De. Que todos los paquetes. Estén aparte del sistema operativo. Bueno. Si no hay ninguna duda. Lo último que les quiero comentar. Es. Qué pasa. Si todo esto me encantó. Lo quiero. Lo quiero. Ya vimos que lo de rollback. Lo podemos hacer. Opensusa. Tumbleweed. Pero. Quiero todo. Quiero. Hacer rollback. Y upgrades. En mi sistema operativo. Quiero que mi sistema operativo. Ahí esté aislado. En mis aplicaciones. Quiero que nunca nada me falle. Quiero. Todo. Todo este poder. Que estamos viendo. Pero. Algo que probablemente. Es el caso de la mayoría de ustedes. Porque es algo muy común. Pero no me gusta. No. No sé si es el caso. De alguien aquí. Yo si lo compro. Si. Yo también. Bueno. Como pueden ver. Que esto es. Fedora. Tumbleweed 34. Y ahorita. Les estoy streameando. Desde una máquina. Con Fedora 34. Esa es la versión más reciente. De Fedora. Pero. En. Octubre. Sale. Fedora 35. Y una. De las grandes ventajas. Que bien. Que tiene. Es. Por ejemplo. Creo que. En Fedora. 31. 32. Fue cuando. Nos. Presentaron. Por primera vez. Este. Silver. Creo que. En Fedora. 33. 34. Es cuando. Nos. Dieron. Un. Fedora. Con. I3. Spins. Y. Como. Es la más nueva. Esta. Aquí. Abajo. Si. Fedora. Con. I3. Es. Un. Window. Manager. Es. De esas. Que. Son. Las. Aplicaciones. Siempre. Incompleto. Y. Se dividen. Como. En. Mosaiquitos. Y. Lo. Que. Espera. Que. Lo. Compartiendo. Si. Que. Es. Fedora. Kinoid. Bueno. Es. Silver. Blue. Es. Esto. Que. Han. Estado. Viendo. Aquí. Pero. En. KDE. Y. Puedo. Ver. Porque. Muchos. Preferirían. Esa. Opción. Se. Espera. Que. Ya. Este. Listo. Fedora 35. Y. Si. Interesa. Ya. Pueden. Probar. Lo. Único. Que. Tienen. Que. Hacer. Es. Bueno. Seguir. La. Ruta. Que. Yo. Seguí. A. Probar. Lo. Y. Aquí. Están. Instrucciones. Dándole. Clic. Aquí. Y. Es. Muy. Fácil. Lo. Único. Que. Tienen. Que. Tienen. Acceso. Al. Arbolito. De. Keynote. Vamos a ver. Al. O. Street. De. Keynote. Si. Aquí. Opciones. Podemos. Probar. La. Versión. De. Fedora 35. O. Para los que no conocen. No usan Fedora. Rawheight. Es. Como. Rolling. Como. Arch. Es. Estar. Siempre. Con los paquetes. Más nuevos. Pero. No se los recomiendo. Porque. Es. Sin ningún tipo de prueba. De que todo funcione bien. Simplemente. Le avienta lo más nuevo. Y ya. Entonces. Vamos a usar la versión. Fedora 35. Como pueden ver. Aquí les da una opción. De. Guardar su versión. Opcional. Pero. Recomendado. Que es lo que estamos haciendo aquí. Bueno. Recordarán. Que usamos. RPM. O. Street. Status. Y nos dijo. Estás aquí. Y una versión desactualizada. Está aquí. Siempre nos va a guardar. Dos versiones. Que significa esto. Que cuando salga. Una actualización. Para el sistema operativo. Esta versión en la que estamos. Se va a volver la de respaldo. Y ves. Esta de respaldo. Va a desaparecer. Y vamos a estar en la nueva. Si. La de respaldo. Desaparece. Se va para abajo. Y solo puede haber dos. La versión actual. Se vuelve la de respaldo. Y la versión nueva. Pues se vuelve. La que estamos usando. Ese comando. Que vieron ahí. Es decir. Por si me arrepiento. Y quiero volver a no. Este. Guárdame. Esta versión. Del sistema operativo. Así tal y como está. Este. Para siempre. Nunca me la vayas a borrar. Por si me arrepiento. Y ya. En caso de no arrepentirnos. Simplemente. Le decimos. Sudo. RPM. Austri. Revase. Si no me equivoco. Si. Revase. Y a que versión. Nos queremos mover. Como vimos. Aquí tenemos la lista. De hecho. Mejor hay que hacerlo aquí. Y vamos a movernos. De nuevo. Si usan. Intel. AMD. O Nvidia. Lo más probable. Es que estén usando. Esta arquitectura. Entonces. Vámonos a esa. Vámonos a. Fedora. Dos puntos. Fedora. Y un. 35. Y un. X. 86. Y un. Y un. Y un. Y un. Y un. Y un. Y. De nuevo. No va a afectar. Nuestros. Archivos. No va a afectar. Nuestras. Aplicaciones. Porque. Todo está por aparte. Nada. Interactúa con nada. Estamos diciendo que vamos a cambiar de sistema operativo. Y. Ya. Y. Listo. Nos está cambiando. Y. Bueno. Creo que. Vamos a esperar a que esto termine. Esto va a ser la. Última parte de. De este stream. En lo que. Hace todo esto. Si. Tienen. Dudas. Comentarios. En este momento los leo. Y. Algo que quería tocar rápido es. Por qué. Si este es el gran futuro de linux. Y si creo que para acá vamos. Y es súper seguro. Estable. Y nada se rompe. Por qué. Por qué no lo uso. Por qué sigo en Fedora 34 normal. Y. En mi caso principalmente son. Tres puntos. Y. Los quiero abordar como de. De. Al menos importante. Al más importante. El menor de los casos. Es que siento que. Flatpak. Aún no está. 100% listo. Para que. Vemos el salto. En el. En el stream. Pasado. Les hablaba. Por ejemplo. De que. La última vez que hice. Flatpak. Que igual. Es algo que ya se arregló. Fue hace mucho. El. Flatpak. De. Telegram. No. Tenía. Premisos. Para. Para ingresar a nada. De mi sistema. En otras palabras. Si le daba. Que quería enviar una foto. Pues. No me dejaba. Porque. No podía salir de su cajita. Así que. Pues. Me servía para. Leer los mensajes. Y escribir mensajes. Pero. No podía mandar archivos. No podía mandar fotos. No podía mandar videos. De nuevo. Fue hace mucho. Segura. Ya se arregló. Flatpak. Avanzan. Rapidísimo. Y. Ese sería el menor inconveniente. Si fuera solo ese. Si me habría cambiado. El segundo caso. Es. Bueno. Voy a quitar un momento la actualización. Es que. Como pueden ver. Ah. Uso una tarjeta gráfica Nvidia. Para. Pues. Que me aguante. Estar haciendo todo esto. Mientras les streameo con OBS. Y todo lo demás. De hecho. Vemos que en temperaturas. Ya está subiendo. Está a 69 grados. Porque. Pues. Si la necesito. Y. Que pasa. Que esto. Que esto es algo. Que no viene incluido. En el kernel de Linux. Así que. Y. Software privativo. Así que. No viene. En. Fedora Silverblue. No. No significa. Que no se pueda instalar. Igual. Que usé. Este repositorio. Con los drivers de Linux. En. En. Mi sistema operativo. Lo puedo hacer. Por aquí. Debe estar. Para Silverblue. Aquí está. Así. Agrego. Este. Todos estos repositorios. A Silverblue. Y. Pues. De la misma manera. Solo. Le doy. A. Instalar. Mis drivers de Nvidia. Si. Puedes. Instalar. Instalar. Cosas. Y. Herramientas. Y drivers. Y. Aplicaciones gráficas. Y demás. En Silverblue. Y. Funcionaría. Perfecto. Probablemente. Funcionaría. Mejor. Y. Más. Estable. Que. Mi distribución. De ahorita. Pero. Pierde. En gran parte. Todo. Su propósito. Vamos a ver. Si. Aquí. Habla de. Instalar. Los drivers. Miren. Podemos decirle. Arpi. Emostri. Install. Y. Ahora. Si. Ya le digo. Instálame. Los drivers de Nvidia. Y. De nuevo. Funcionaría. Igual. O. Mejor. Que actualmente. Mi computadora. No. 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 Le instalas. De fuera. No. Se puede mover. Esto. No. Es un problema. Si. Usan. AMD. O. Intel. Porque. Todos. Nos complicaría. Inecesariamente. Si. Para los que son las primeras vez aquí. También hacemos. Streams de programación. Hemos aprendido a usar rost. O. A punteros en C. Imaginen que cada vez que. Tengo que mostrarles una herramienta. Tengo que abrir una cajita de herramientas. Específicamente. Con lo que voy a usar en el stream de esta vez. Y. Y demás. Si. Si. Complicaría las cosas. Inecesariamente. Para la gente que acaba de llegar. O. A. En todo momento. Tendría que estarme interrumpiendo. Y decir. A. Ignoran esta parte. Estoy usando toolbox. Porque estoy en. A. 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 de este stream todo el tiempo no entonces pues esas son las tres principales razones pero si tuviera otro dispositivo otro sistema para uso personal y no tuviera drivers de nvidia sí sí estaría usando silverblue en este momento de nuevo si lo recomiendo sólo no a todos todos de acuerdo este stream vean su caso de uso vean si es algo que les gustaría y si sí pues pueden probar el listo ya me contarán qué les parece bueno cualquier pregunta o comentario antes de bueno apenas termine de instalar que no sería como el final de este stream me retiro muchas gracias no muchas gracias a ti tecinox espero verte por aquí en alguna otra ocasión y me alegra que que esto te haya interesado si lo pruebas o tienes cualquier duda no no dudes sin preguntar muchas gracias y bueno yo estoy para cualquier duda comentario problema que puedan tener pero de igual manera también quiero compartirles es una que está yo podría hacerlo claro que puedes hacerlo quiero compartirles la página de fedora mexico de nuevo fue en su grupo de telegram que me sugirieron hablar a profundidad de silverblue después del stream de fedora linux normalito y pues es una gran comunidad yo acabo de venir más recientemente y pues he recibido mucho apoyo y guía para para estos streams esa es su página web ya de ahí si quieren unirse a su grupo de telegram que también ya les comparto y si les interesa todo esto en unos días tendrán un evento tendrán un evento específicamente sobre pipe wire también quiero compartirles denme un segundo el segundo vídeo sobre pipe wire que son la nueva manera en la que linux trabaja el audio antes usábamos pulse audio ahora distros recientes he visto que ya todas comenzaron a usar pipe wire por si quieren aprender a usarlo si quieren ver cómo funciona y sus ventajas que tiene sobre pulse audio creo que es el jueves y si cualquiera que diga yo podría hacerlo si pueden hacerlo de hecho les comparto nuestro canal de discord si lo intentan y se encuentran con ningún problema no duden en preguntar cualquier duda o problema lo podemos resolver tengo un segundo y también se los comparto de nuevo este es nuestro discord personal todivest hola llegas cerca del final del stream estuvimos viendo cómo funciona este sistema operativo que se llama fedora silver blue que tiene de especial bueno no sé si lo conoces si no no te preocupes es súper nuevo fedora 34 silver blue es una variante de fedora que maneja todo por aparte digamos que el sistema operativo es inmutable está aislado de todas las demás partes de tu computadora entonces a diferencia de windows por ejemplo que cuando uno instala muchas cosas se empieza a volver a más lento a fedora silver blue siempre te va a estar funcionando al 100% porque nunca le vas a instalar nada nunca lo vas a modificar y te dirás pero necesito instalar aplicaciones y en este stream instalamos un reproductor de music de audio y de video vlc y para trabajar instalamos visual studio code y aquí incluso lo dice los instalamos como flatpacks incluyendo todas estas aplicaciones que vienen por default son flatpacks que significa esto que las aplicaciones también están encerraditas en su propia cajita de tal manera que es algo muy común en sistemas operativos linux o no es que se actualiza una aplicación y rompe algo o se actualiza el sistema operativo y algunas aplicaciones dejan de funcionar en este nuevo sistema operativo eso es un problema que nunca tendrías cada una de las partes cada una de las partes cada aplicación el sistema operativo nuestros archivos todos están encerraditos por aparte y nunca nada se mete con nada he usado Ubuntu poco ah que bien si piensa en que es como una mezcla de linux es una mezcla de Ubuntu y lo que vendría siendo como un teléfono con android o con iphone que cuando instalas una aplicación en android sobre todo si acabas de cambiar de teléfono te suele pedir permiso para todo estás en whatsapp y por primera vez vas a mandar una foto te dice oye me das permiso de ver tus fotos para mandarlo es algo así pero en linux en ubuntu y un ejemplo de uso que habíamos comentado es que recientemente un amigo justo tuvo que instalar Ubuntu por la universidad y me dijo oye actualice y ya solo me da un pantallazo negro y bueno eso ahorita no fue un problema porque pues acaba de empezar entonces si algo falla pues puede volver a instalar de cero y no pasa nada pero si esto lo hubiera pasado a final de semestre o antes de entregar un trabajo muy importante o algo así pues si sería el fin del mundo entonces hablamos de cómo enfedora Silverblue cada vez que se actualiza te guarda la versión anterior nos dice ahorita estás aquí antes de que actualizáramos estábamos aquí y podemos escribir así como escribimos esto escribir rollback o vete para atrás y de nuevo como nuestro sistema operativo no tiene nada que ver con nuestros archivos o con nuestras aplicaciones solo dice ok me voy al sistema operativo justo antes de que actualizaras pero sin moverte ninguna de tus cosas o por ejemplo ahorita estamos en un entorno gráfico que se llama no que se ve así que se ve así y para los que prefieren otro entorno de linux se llama KDE hace ratito aquí arriba voy que instaló demasiadas cosas le dijimos me quiere cambiar de sistema operativo de Fedora Silverblue a Fedora Kinoid que es lo mismo pero con un entorno diferente ahorita que reiniciemos vas a ver se ve diferente y de hecho es justo lo que nos dijo aquí ahorita estás aquí antes estabas aquí este está arriba porque cuando reiniciemos este va a ser el nuevo entonces así de fácil nos vamos a cambiar de sistema operativo nos dice que reiniciemos la computadora y pues ya ahorita verán como cambiamos de Fedora Silverblue a Fedora Kinoid que es lo mismo es un sistema inmutable, aislado, que usa flatpacks solo uno usa GNOME y otro usa KDE y bueno llegaste cerca del final del stream pero no te pures quedan grabados en Twitch en cuanto se borran de Twitch directamente se suben a YouTube aquí en el canal puedes ver el enlace y cualquier duda o comentario que tengas justo hace poco verás que compartí el link a nuestro Discord si te interesa y bueno como pueden ver ya estamos en otro sistema operativo ya estamos en Fedora Kinoid ya nos dice la bienvenida que ya estamos en KDE en lugar de NOME y tarán ventajas de usar esto no nos movió nada aquí tenemos VLC y que otra aplicación fue la que nosotros instalamos fue Visual Studio ¿no? aquí está, Visual Studio Code y como pueden ver ahora nos estamos moviendo en la interfaz en el sistema operativo Fedora Kinoid como si nada y pues bueno esta de otra manera de verlo es una de las grandes ventajas de Silverglue o de Kinoid el sistema operativo está aislado entonces nos podemos mover, nos podemos brincar, podemos actualizar, desactualizar y no nos va a afectar en nada porque es su propia cosa así como las aplicaciones son su propia cosa me parece genial, me alegra y gracias por el follow, espero verte más seguido por aquí y lamento que hayas llegado justo al final si tienes preguntas o comentarios o alguien más este es el momento antes de que terminemos y bueno muchísimas gracias por su tiempo espero que esto les haya gustado, les haya interesado ya solo espero un minutito más los leo en caso de que tengan cualquier duda y si no pues este si sería el final de nuestro stream vamos a ver ok y Si hay cualquier comentario Igual ahorita los leo Pero de despedida quiero agradecer a H0SS00312 por el follow A ZQuaker por el raid y por el follow A Goritoa por el follow A Takinux por el follow y por estar muy atento aquí en el chat A Templarbyte A Marito3131 A El Malito7 A LBS Mix Y a Totibest Muchísimas gracias a todos Fedora es mejor opción que Es mejor opción Debian Son muy diferentes Debian tiene una gran ventaja Que es la estabilidad Y si quieres servidores si para nada recomendaría Fedora Porque Fedora es cada seis meses tener lo más actual Y tener las tecnologías nuevas como podemos ver ahora en el caso de Silverblue Pero que aún tienen problemitas Uno que otro detalle Como en el caso de Silverblue En cambio en Debian Si estás seguro De que nunca nada te va a fallar La verdad ninguna es mala opción Si quieres antes de terminar Puedes decirnos para qué quieres usarlo Y si quieres te podemos ayudar un poquito Guiarte para qué distribución es mejor para ti Por ejemplo Esta si no te la recomiendo Porque prácticamente Estás instalando Tecnología muy muy nueva No vas a encontrar ayuda en ningún lado Si tienes problemas Digo Sin ningún problema me podrías preguntar Y puedes preguntar en el grupo oficial de Fedora México Pero nada más No tendrías muchos lugares a donde acceder Porque Silverblue, Kinoid son tecnologías muy nuevas Pero dependiendo de tu uso Si te podemos recomendar Fedora, Debian, Ubuntu, Popoes, Arch Ninguna distribución es la mejor Está la mejor para ti Para uso personal Bien La más famosa Que está haciendo auge ahorita Bueno, la más famosa es Ubuntu Pero está creciendo mucho Popoes Ya viene con una tienda de aplicaciones Con Flatpak Listo para Para que hagas cualquier cosa Que instales lo que sea que necesites ¿Qué es Popoes? Tú me hablaste de Debian Que es una versión de Linux Que usa cosas Y paquetes Y aplicaciones viejitas Pero que te asegura que nunca se va a romper La verdad por eso es que lo recomiendo más para servidores O para uso empresarial De que si algo falla Te despiden, ¿no? Es como de Todo tiene que estar funcionando perfectamente siempre No me importa que Firefox esté 20 versiones atrás De ahí salió Ubuntu Que me cuesta trabajo recomendarlo Pero gente que le guste mucho Podrá decir cosas a favor de Ubuntu Que está basado en Debian Pero modificado para usuarios comunes Para un uso más normal Pero por lo mismo Siento que falla mucho Y de ahí salió Popoes Que carga con los mismos problemas de Ubuntu Pero hace un montón de cosas nuevas Se ve muy bonito Y demás Y bueno Como podrás ver Yo uso Fedora Recomiendo principalmente Fedora Y es lo que más me gusta Incluso para instalarlo es muy fácil Tiene una herramienta de instalación Para Windows y Mac Nada más le descargas esta aplicación Le conectas una memoria USB Y va a hacer todo Te va a formatear la USB Te va a descargar Fedora Te lo va a flashar O bueno, instalar en la USB Y para cualquier cosa Puedes consultar Justo nuestro stream anterior Que instalamos Fedora En esta computadora En la que estoy streamando ahorita Todo de Cera Y abarcamos todo Cómo instalarlo De dónde conseguir las aplicaciones Cómo tener acceso a todo Cómo Cómo activar drivers de NVIDIA O cualquier problema que puedas llegar a tener Entonces Si quieres probar Si quieres probar Ay, creo que no compartí el escritorio Bueno, lo único que te mostraba era Pues Debian La página principal No entra nada en específico Ubuntu Popoes Y en mi caso De nuevo no es lo mejor Es lo mejor para mí Fedora Y puedes consultar Justo el video anterior Seguir lo que hicimos ahí Y si tienes cualquier duda Pues puedes preguntar Y hacer que tu experiencia en Linux Sea la mejor posible Sí, creo que voy a ver En tu stream anterior Ah, pues perfecto Y de nuevo Cualquier duda No dudes en En acercarte Creo que fue justo antes de que tú llegaras Entonces Te lo comparto Puedes preguntarme directamente En nuestro Discord O está la comunidad De Fedora México Te paso su Telegram También te puedes unir ahí Cualquier problema que tengas Otra de las razones Por las que recomendaría Fedora Es porque Siento que tenemos Una de las Mejores comunidades Que puedes acercarte Puedes preguntar Y sabes que 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 Nadie Te va a dar vueltas O No vas a tener ningún problema Así que Bienvenido Y muchas gracias Muchas gracias a todos Espero que este stream Les haya gustado Y Espero verlos a todos Mañana si no me equivoco Mañana nos espera otro stream Muchísimas gracias a todos Hasta luego Hasta luego Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos